Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Eso es salario, eso es menudito, se progresa con crédito, porque con crédito tú pones 100 mil, medio millón, tú un millón de dólares con buen crédito. Y ese crédito te lo da, Credit Mass Expert, te lo repara, llama al 646-828-6000, 646-828-6000. Credit Mass Expert, una empresa de Rafael Matos y como debe ser para envío desde Tennessee a Alabama, Boston, Nueva York, New Jersey, Philadelphia, Atlanta, Carolina del Norte, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Ahí está Origen Cargo Express, Origen Cargo Express, los expertos en llevarte puerta a puerta tus envíos, tu caja, tu mudanza, lo que sea. Origen Cargo Express, 718-708-6262, 718-708-6262, Origen Cargo Express. Aquí están ellos, la loba mental, loba como va todo. Yo estoy muy bien, feliz, me hace falta cuando no estoy aquí, verdad, y cuando no me toca dar mis opiniones, a veces llegan los días que no me toca y llegan unos temas buenísimos y yo loca con esta boca, mi amor, como un tirapiedra, loca por hablar y sin poder, pero aquí estamos súper felices y a darlo todo. Un abrazo para mis camioneros, los compañeros de mi tío José Luis, Adames, Chelín, los camioneros que no se pierden nada del canal completo, Manuel, no, no, Manuel, análisis, son locos con Politiqueando, le dan seguimiento al viejo con Cogiendo Pique y de verdad, muchísimas gracias por siempre externarle a mi tío, que es el que me da los mensajes, verdad, que son fanáticos de todo lo que nosotros hacemos. Por cierto, no se pierdan esta noche en Politiqueando RDA, súper actualizado, duro, Yadira Marte, se come con yuca al cobrador Roque Espaillat, inclemente, pero y mis le da que solo le dice de todo al cobrador, con duro, merecido. ¿Cómo está usted? 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 Yadira está emulando este negocio, ya sabe que es así, que ya está sintonizada, Manuel, leña, piña. Piña con el cobrador, porque la traicionó, dice, ese traidor, dice Yadira de todo, de todo, de todo. Bueno, vamos al mambo, señores. Ustedes saben que caminó una información que se produjo en mi programa Finanzas con Humor, ese programa de mi hermano Juan Carlos, es mi programa, sigue siendo mi programa. Sí, bueno, una de las entregas que hagan fuera del edificio, yo voy. Allá adentro yo no voy, ni por Juan Carlos. Para evitar problemas. Ni por Juan Carlos, voy yo ahí. A la mejor entrega que hagan fuera, yo voy. No sé, mi hermano, seguramente me envío. Pero fuera de allá adentro, allá adentro yo voy. Bien. Está caliente. Y dice, yo estoy caliente ahí y yo estoy caliente conmigo. Estamos calientes. Solo yo te salvo la vida a ti, ahí en el edificio rojo. Ah, solo Dios me salva la vida y Dios me protege y Dios me patrocina. Por eso es cierto. Amén. Amén, amén. Oigan esto. Fruto de eso, dar unas declaraciones. Vamos a ver lo que dijo Jony en Finanzas con Humor que levantó un avíspero. Adelante. Cuánto es la inversión para una primera figura como tú? Para presentarse el soberano. Ya en ropa quedamos en 4.7 millones. En joyas. Javier me mandó más de medio millón de dólares en joyas. Ah, no, los zapatos también. Ah, sin zapatos. Ahí mismo le hicieron el cálculo a Jony de cuánto ella más o menos había gastado su inversión. Inversión entre patrocinadores y demás. En su presentación, el soberano hizo un cálculo que entre la joya que le patrocinaron medio millón de dólares en joyas. Mi hermano Javier Yula, que se patrocina con nosotros también en Politicando. dijo ella que entre vestidos y demás como 5 millones, que zapatos, que se fue a Miami, compró un zapato y los zapatos. 12 mil dólares el zapato y el cálculo que le hicieron. Eso es más de 35 millones, 40 millones para redondear. Le dijeron. Que Gilbert fue el que redondió y dijo, ah. Él fue el que lo redondió. Lo redondió. Seliné le dio con piña y con coco a mi hermana Jony. Veamos lo que dijo Seliné. Adelante. Eso no costó 40 millones. No se puede hacer noticia. No se puede estar mandando notas de prensa a la sala. Y Jony sabe que eso no costó eso. No podemos estar jugando en nuestro país con la miseria. Aquí hay mucha gente pasando hambre. Aquí hay mucha gente que no tiene que comer literalmente en una mesa. Para que estemos diciendo que el premio gastó 40 millones. Cuando sabemos que Cervecería Dominicana Níaz Croarte ha autorizado 40 millones de pesos para gastarlo en ropa. Ahí vemos que Seliné Méndez le dice a Jony. Tú crees que es un país. Tú vení con esa mentira. Desde todo. Vení con esa mentira. Tú sabes que eso es mentira. Mandar nota de prensa. Tú sabiendo que eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú lo sabes. Un país pobre. Papá. Esa línea está pirando a diputados. Pero está. País pobre. Que de todo. Bien. Piña. Jony le devuelve a Seliné. Vamos a ver ahora la respuesta de Jony a Seliné. Eso es lo peor que puede hacerse. Por eso es que se dice que el micrófono es un arma. Tú puedes, tú puedes nutrir, tú puedes informar, pero sí puedes maldecir y puedes desinformar. Y eso es lo que está pasando. Yo podía estar esperando eso de cualquier persona, pero no de alguien que yo considero tan profesional. Seliné Méndez. Ahí le respondió. Le respondió que yo no esperaba eso de Seliné. Que Seliné se fue como en el amague también. Y que estos comunicadores, que el micrófono hay que cuidarlo, que no se puede coger micrófono para decir lo que sea, para hablar sin fundamento. Loba, dime tú, ¿qué piensas de esto? Mira, lo primero es que. Te voy a decir algo, mamora, dame un minutico, un minutico nada más. Espérate, no, porque yo te voy a hablar con base. No, no somos locos. Hablen con base. No, no somos locos. Yo te voy a hablar con base y con él demostrado. Sí. Lo que dice Seliné es porque ella quiso venir a inmiscuir la pobreza que nosotros tenemos como país. Con lo cuarto que Johnny a lo mejor quiso invertir en el premio o que le invirtieron en el premio. Porque tú no puedes venir a cuestionar, porque no necesariamente fue ella que lo gastó. Cuando hablamos de prendas, el oro es caro. Las prendas que ella utilizó son caras. Y aunque le hayan puesto sopita, porque le pusieron sopita, estamos claros que no fueron 40, le pusieron sopita para que la noticia corriera. Un vestido para premios soberanos sale muy costoso. Y más, si es un trabajo hecho a mano. Dame un segundo para yo me enseñar. No, porque yo te voy a enseñar. No, yo para que ustedes vean y yo te voy a enseñar el trabajo a mano que hicieron con mi vestido en el 2021 cuando yo fui. Y cuando estamos hablando de un vestidito como el que yo usé, que fue con dos o tres piedrecitas, que lo mío fue pisa caca delante de todos los vestidos que usó Johnny. Y por qué tú no puedes, porque el vestido de los soberanos, el azul, que no lo traga. Y la sopita, que no se olvide la sopita. Si tú, si tú ves todos los cambios, tú viste que ella en la misma, en la misma, en el mismo premio dijo no vengan a criticar a mis plumas. Tú viste que ella dijo no critiquen mis plumas que salieron muy caras. Esas vainas son costosas, señores. Un equipo de trabajo para maquillaje, para usted usar, usted no va a ir a la Duarte a comprar un polvo de lo que cuestan 200, 300 pesos. Se supone que usted tiene que cuidar su cara como 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 la figura número uno de ese premio. Entonces, ¿por qué tiene que cuestionar un tema de que de que sí, de que de que sí o si no? Por favor, o sea, hasta donde llega la gente, le pusieron sopita. Estamos claros que no fueron 40, pero de ver de que fue costoso. Estamos claros que fue costoso. Adelante internacional. A mí, yo no sé a ustedes porque yo lo entendería a ustedes, pero a mí nada me extraña de estas mujeres. Recuérdense, recuérdense que yo he trabajado al lado de un embrujado con todas mujeres. Mire, hace unos días que Verónica fue a un dealer y coordinó un guión con un dealer. Dice, vamos a llevarte una Mercedes-Benz como regalo. Dice, llámela ya, telemicro, al parqueo, telemicro, a la puerta. Yo te lo voy a rechazar. Increíble. Tú me estás entendiendo, Loba. Sí. Perdón, perdón, perdón. No, no. Ajá, ok. Miren, a mí no me sorprende nada. No me sorprende porque yo le he seguido el jueguito a todas estas mujeres que, Manolo, ellas se regalaban en telemicro. Ellas mandaban a comprar, preparar arrios florales de 10 mil, 15 mil pesos para que se la llevara un mensajero de cumpleaños. Ella misma hacía esa inversión. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y escúcheme a mí que yo sí sé de esto. Eso es para ellas cotizarse. Porque, Manolo, cuando una de estas mujeres, cuando una de estas mujeres le toca salir con un cliente, le ponen una camisa de fuerza. No, pero eso usted no se lo puede decir a Johnny, espérese. Johnny no es de ahí. Pero para cotizarse incluso está para trabajar. No, usted no puede hablar con estas mujeres y no meten, usted no puede meter ese saco a Johnny. Ah, Manolo, entonces, Johnny tiene una, tiene, está soturado, no, está, tiene, tiene una, está cosido eso, está cerrado lo de Johnny. No, pero usted no puede. Johnny nadie se ha atrevido y nadie se puede atrever porque Johnny nunca ha sido una mujer que se venda. Tiene integridad, Johnny tiene integridad. Johnny tiene integridad. Bueno, no puede señalar como el grupo de mujeres que se vende, de que para los clientes, no. Lo que pasa es que él cree que todas las que trabajamos en el medio son como las que él vende. Ese es el problema. Manolo, yo no he dicho en ningún momento, ustedes están, no he dicho en ningún momento que Johnny se vende. Pero usted dijo que estas mujeres para los clientes y están hablando de Johnny, Johnny no se, no se está vendiendo para clientes porque ella no, ella no usa a los hombres como clientes. ¿Qué? Johnny hace lo mismo que hacen todas, pero de una manera más elegante, si tú quieres saber eso. No, internacionalmente. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Johnny no es de esa línea, ella está se vendiendo, no, hombre, no. Ah, no, pues no más a la tipa. Pero es que es diferente a que ella tenga su vida privada, pero nunca nadie se ha atrevido a señalarla. Ay, mamá. Y ella nunca ha sido la mujer de esa línea, hermano. Que era un sucio. Venga, papá, todas las mujeres no son iguales. Manolo, Manolo, ella no es tan desproporcionada como Verónica, como esta muchacha, como Amelia Alcántara. Pero, pero venga acá, papá. A mí tú me vas a decir, a papá, tú le vas a decir a papá. Dime, dime. Mamá, cuero fresco, tú te vas a buscar un lío un día, de verdad. O sea, con una que te va a poner en tu puesto porque tú crees que todas están metidas en el mismo cajón. Sácame eso de la cabeza, oíste bien. Sí, claro. Sácame eso de la cabeza porque, ok, estás equivocado. El hecho de que quizás a ella la pretendan hombres con dinero, no quiere decir que ellas se hagan de vendiendo per se. Porque uno no tiene la culpa de que un hombre con dinero le corteje. ¿Uno tiene culpa de eso? No, no hay forma de que uno puede evitar esas situaciones. Tú no puedes, tú no puedes generalizar. Hay muchas que utilizan el medio para eso, para venderse, para buscarse un buen prospecto. Pero hay otras que no. En este tema, en este tema vamos a ver la aclaración que hace Larimar Fiajo. Espérate, ven, déjame darte vestido. Claro. Mira, ese fue el que yo usé. Y mira esas piedras que no son ni que las más costosas. A ver, eso fue un trabajo hecho a mano, mira. Sí, dame precio, dame precio. ¿Dónde andes? Ok. Ese vestido, honestamente, a mí me salió casi un 100 mil pesos. Es largo. Es completo largo hasta atrás. Pero mira el trabajo a mano. A mano. Eso fue a mano. Johnny, Johnny, espérate. Repíteme, Johnny. Tú pagaste 100 mil pesos por eso. Digo. Casi 100 mil pesos pagué yo por ese vestido. Para ir a recibir una tasa suya del soberano. Correcto. Que no me la gané, pero que me disfruté el premio e hice una inversión. A mí ese año, sin mentirte, a mí se me fueron casi 200 mil pesos. Entre maquillistas, peinadores, porque tuve que comprar tensiones, comprar los maquillajes, que los accesorios, que el Airbnb donde nos quedamos, el viático. Oye, me se van unos cuartos y yo no soy nadie delante de Johnny. Vamos a ver la aclaración que hace sobre ese punto el animal. Fia, yo no me va a quedar el viejo. Adelante. En Finanzas con Humor, Johnny Estrella, nuestra compañera, tuvo una conversación con nosotros sobre el costo de las inversiones que se hicieron en su participación del soberano. Conversación en la que nosotros, los participantes del panel, sacamos conclusiones y sacamos unos estimados en base a lo que ella nos había compartido. Queda recalcar de primero que la estimación de cuánto se gastó la sacamos nosotros y que el monto jamás fue dado por Johnny Estrella. También cabe destacar que el que no ha visto la entrevista no debería de con tanta pasión y con tanto brío criticar o defender cosas que no entienden. Ahí vimos que el animal dice, aclara, obviamente, que no fue Johnny, que dijo la cantidad. Es verdad y que fue el cálculo que ellos hicieron, sobre todo Juan Carlos, mi hermano Juan Carlos, que sabe de finanzas, un experto en finanzas, pues dijo una proyección global. Este quise poner esa versión, pero hay que aclarar lo siguiente. No está en discusión las joyas, no va el que en joya ella se recibiera un patrocinio bastante alto de mi hermano Javier Juller. Eso eso también lo que la gente se ha encontrado en colectivo un poco alto. El hecho de que, por ejemplo, ella misma diga que con lo que se trató de vestido quizá haya salido en efectivo unos aproximadamente 5 millones de pesos. Es decir, diablo. Si ella dice 3, yo la creo. 3 está bien. De 2, entre 2 y 3. Entre 2 y 3 le puedo creer, pero 5, está fuerte 5. Y lo de los zapatos. Lo de los zapatos le puso sopita porque yo dije 12 mil pesos en... Que ella cogió los blancos de la hermana. Dice 12 mil dólares en zapatos. Le puso sopita, estamos claros. Pero tampoco vamos a obviar, hermano, lo que tú muy bien sabes, que una producción como la que ella hizo es costosa. Tony, debiste con los 40 millones comprar el Soberano y te sobraba 4. La franquicia entera te la vendían. Señores, vamos a hablar de la cancelación de Verónica. Pero como no queda mucho tiempo y eso necesita un análisis. Profundo. Profundo. De qué pasó, cómo fue y qué pasará con Verónica. Y cuál fue la razón real. Como tenemos todos los detalles. En el próximo bloque de análisis jocoso, arrancamos con eso. Qué fue lo que realmente pasó con la cancelación de Verónica Batista. Seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!